Bienvenidos de nuevo al canal de Hightech y el vídeo de hoy es de los que más me gustan porque se trata de personalización y te voy a enseñar a cómo forzar el modo oscuro básicamente en todos vuestros dispositivos, ordenadores, ¿vale? Y sobre todo se centra en el navegador, cómo podemos forzar el modo oscuro en cualquier página web y cómo poder hacerlo sin descargar ninguna extensión, aunque sí que hay alguna extensión que ya os mencionaré después que sí que se permite pues hacer esto, ¿no? Entonces, en el vídeo de hoy os voy a enseñar este método para que podáis forzar el modo oscuro de vuestro ordenador y así proteger vuestros ojos también y también porque mola un montón y parece más hacker. Bueno, empezamos. Bienvenidos de nuevo a Androides... Espera, esa no es mi intro, ¿no? Creo. Bueno, da igual. Entonces, bienvenidos de nuevo al canal de Hightech y esta vez pues os voy a enseñar un truco de personalización que me encanta y es de los trucos más buenos que he encontrado, así que os lo quiero compartir ya de ya y no me quiero enrollar mucho más, así que os voy a enseñar ya rápidamente cómo activar el forzar el modo oscuro en nuestro navegador y así para poder pues parecer un poco más hacker, ¿no? Y os digo ya que funciona para cualquier página web y está bastante optimizado y os voy a enseñar dos métodos, uno forzando Chrome y otro con una extensión, ¿vale? De hecho, vamos a irnos rápidamente a nuestro navegador y si os gusta pues qué es lo que me aparece aquí también que es otra extensión, os dejadlo en los comentarios y dejadlo con un buen like. Así os voy a enseñar también si en un futuro vamos a hacer un vídeo de top extensiones de Google Chrome que podéis utilizar, ¿vale? Y os voy a enseñar por ejemplo, vamos a irnos a la página de Apple para que veáis que bueno, el diseño todo, el Chrome está en blanco y ahora mismo pues lo tenemos todo configurado de tal manera que bueno, se ve todo normal, ¿vale? ¿Y dónde está el truco? ¿Vale? Pues el primero de truco es una opción que nos reprinte Google Chrome y que se está desarrollando, así que no es la versión completa, pero sí que os puedo asegurar que funciona bastante bien de hecho también vamos a irnos al Instagram para que veáis cómo está ahora mismo y estamos pues, realmente estamos como en la versión Lite de la web, ¿vale? Entonces vamos a irnos al navegador, vamos a abrir un nuevo tab y vamos a poner este código de aquí que os voy a dejar abajo en la descripción, ¿vale? Con este código de aquí vais a poder activar el modo oscuro, ¿vale? Le damos a Enter y una vez estemos aquí nos va a aparecer que se trata de esta pestañita de aquí y veréis que está por defecto en la opción Default, ¿vale? Le vamos a dar y vais a ver que tenemos muchas opciones y lo único que vamos a tener que hacer es poner Enable, ¿vale? Para que fuerce el navegador a utilizar el modo oscuro, ¿vale? Una vez hayamos hecho este paso vais a ver que nos va a aparecer esta pestañita aquí le vamos a dar a Relaunch y vamos a ver que se nos reiniciará Google Chrome y una vez hayamos hecho esto, ¿vale? Esto, bueno, que no se pueda mantener actualizado, lo vamos a dar a quitar y ya vais a ver que ya tenemos la versión de Instagram en modo oscuro como os había prometido, ¿vale? Y de hecho también la página de Apple también ahora mismo está en un modo oscuro un modo oscuro tampoco puro, pero la verdad es que se sienta muy bien y le ha dado un toque bastante más pro a las páginas web, ¿vale? Y de hecho también si queréis ver, vamos a poner Google y vamos a darle y vais a ver que cualquier página web, cualquier sitio estará optimizado de tal manera que vamos a ver que esté en modo oscuro, ¿vale? Y esto pasará en cualquier página web y vamos a poner, por ejemplo, vamos a probar páginas web como marca para ver el deporte vais a ver que también ya está en un modo oscuro que mantiene, digamos, las imágenes en su formato original, que no es un modo oscuro invertido, básicamente cutre sino que es un modo oscuro bastante currado y también vamos a poder irnos, por ejemplo, no sé, a Wikipedia si os apetece y ya para acabar os lo quería enseñar a YouTube, pero ya YouTube viene con la opción por defecto que para que haya un modo oscuro así que no sirve para mucho entonces si no sabéis cómo hacerlo en YouTube, pues, ostras, estáis un poco viejos ya entonces esto es básicamente todo con el primer método de forzar el modo oscuro y realmente a mí me ha gustado mucho y nada, vamos a irnos con el segundo y se me había olvidado antes de irme de este apartado a enseñaros a cómo desactivar el método, ¿vale? de este forzado de oscuro, simplemente vamos a ir a pegar el mismo código le vamos a dar a Enter y una vez estemos aquí le vamos a dar a Default, ¿vale? de esta manera vamos a tener que recargar el Chrome otra vez y ya veréis a ver que, bueno, ahora mismo sí que ya nos aparecerá todo de la manera como estaba antes y vamos a poder volver a la versión de antes, ¿vale? si no os gusta entonces vamos a pasar a la segunda opción que se trata de una extensión, ¿vale? vamos a irnos, por ejemplo, para cerrar, vamos a poner aquí más herramientas, extensiones y se trata de la extensión DarkReader, ¿vale? vamos a irnos aquí y se trata de esta extensión de aquí, ¿vale? DarkReader es una extensión que no lo que nos va a permitir pues es poner en modo oscuro cualquier sitio y vamos a poder tener muchas más opciones, ¿vale? os voy a dejar el link abajo en la descripción, si no vais a poner DarkReader en internet y vais a ver que, bueno, es esta extensión de aquí, os dejaré abajo en la descripción, ¿vale? y vais a ver que tienen bastantes usuarios, de hecho tiene una puntuación muy muy alta y lo bueno es que también es gratis, ¿vale? entonces vamos a irnos aquí, le vamos a dar a habilitar y nos va a aparecer, por ejemplo, en la opción de aquí, ¿vale? una vez le hayamos dado a habilitar, ¿vale? vamos a ver veis que automática se me ha puesto en un modo oscuro y este modo oscuro, no sé si os habéis fijado con el modo oscuro de antes si no, os dejaré abajo, os haremos una comparativa aquí en los dos lados para que veáis el modo oscuro de los dos y es que este modo oscuro lo vais a poder configurar a vuestro gusto y si lo queréis un poco más puro, el negro, si lo queréis más claro, etcétera, ¿no? de hecho aquí vais a poder ver que vamos a poder toquetear un poco el brillo si queremos menos brillo, si queremos más brillo lo voy a dejar como estaba antes, creo que estaba aquí normal, si lo queremos en modo sepia, si lo queremos, pues bueno esto por ejemplo yo lo voy a dejar a cero, ¿no? y escala de grises, si queremos pues aquí vamos a poder toquetear muchas más cosas, ¿vale? y de hecho, a ver si, no sé si a dónde estaba también vamos a poder alternar el tremodo, claro, ¿vale? desde la misma aplicación y... ¿qué quería deciros más? vale, el contraste, era lo que podíamos contar ¿vale? para que te quede un modo oscuro un poco más suave de esta manera vamos a poder, pues, ver que se parece más al modo oscuro que nos venía por defecto con el Google Chrome y, por ejemplo, a mí me gusta tenerlo oscuro puro que parezca muy joven aunque hay gente, pues, aquí lo vais a poder configurar, ¿vale? y si queréis, pues, por ejemplo, una página web o un... por ejemplo, YouTube o... o que ya estaba configurado en modo oscuro pues, que no le añada este segundo modo oscuro porque se os lo va a poner claro le vais a poder dar aquí, ¿vale? al sitio web y de esta manera va a excluir todos los sitios que contengan Google.com, ¿vale? y esto es una forma bastante, bastante interesante pues, para que si no queremos que ir habilitando para cada página web que nos habilite en modo oscuro, ¿vale? y vamos a ver, de hecho, también en Instagram le vamos a dar a recargar y si no está habilitado le vamos a dar aquí y le vamos a dar así entonces, también vamos a poder ver que también tenemos el modo oscuro en esta página web de aquí y con lo mismo pasará con la página web de Apple le vamos a dar a recargar y si no, también le vamos a dar aquí a ver si... vale, pues, ya está configurado y vais a ver que, bueno, ya tenemos el modo oscuro en todas las páginas web y esta vez mediante una extensión, ¿vale? y entonces, eso ha sido el vídeo de hoy no he querido enrollarme muchísimo y si os gusta este tipo de vídeos de personalización y más déjalo en los comentarios y darnos un buen like un buen thumbs up para muchísimos más vídeos como este y nosotros nos despedimos ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!